1974 Que barbaridad señor No existió tranquilidad No te vayas a descuidar Pues el terror te está secando Nadie sabe realidad Que condujo a esta historia Pues nadie cree en una gloria que nace de la maldad Nadie parece entender Por su indigno proceder Que fue su negro destino La mujer es su castigo O la traición de un amigo Lo que al mal lo guió a él Oiga bien lo que le digo No se permite engañar Que fue su negro destino Lo que a la historia lo hizo llegar Esta es la leyenda del terror de la humanidad Esta es la leyenda del terror de la humanidad Ya no se puede vivir En este ambiente social y es de lamentar Esta es la leyenda del terror de la humanidad No se respira y repuro Cuando el cemento es muy duro por la ciudad Esta es la leyenda del terror de la humanidad Y en los campos de la humanidad No existe tranquilidad Ahí es natural Esta es la leyenda del terror de la humanidad Anunciando que se acerca La época del final y en la vivienda Estaba en el final y en la vivienda Aquí sí duro por la humanidad Parque del terror de la humanidad Que se acerca Agrí Hasta el Espíbulo Con un final y en la vivienda Necesit el material Uro Que se acerca Por un abril En el dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video